Si tú me besas, no prometo de volverte en tu boca Bésame sin miedo, vuélvete loca Quiero ser el ministerio que gobierne en tu misterio Y que descubra, fórmula, cabezarte sin parar Si yo te beso Cúrame no devolverme la mía Cúrame besarme con la devocia Sé la complice de este secuestro Si no lo buscas, lo encuentro Pero no sé qué pueda pasar Bésame despacio y no se te ocurra Deja libre ningún beso, ni ningún espacio Pon ese cuerpazo, dame el privilegio de viajar hacia el espacio Dale la bienvenida a mis manos Juro no recorrerte en vano Estoy deseando que en esta ciudad se vaya la luz y me enciendas tú Gózame la vida y no tengas miedo de morder la vida Cierra la salida, voy a darte un beso que juro no se te olvida Bésame a nosotros Bésame espectacular, bésame a nosotros Bésame espectacular, bésame hazlo ahora Bésame sensacional hasta que se vayan las horas Haré que el mundo se te olvide En torno a nosotros, bésame en torno a nosotros En torno a nosotros gire, tu boca la mía eligue Después no digas que no te lo dije Dueña de tu boca y tu maestría Al besar me afoca, se está rompiendo el hielo Realidad y me metes llegar al cielo Y tú Me llevas al cielo Y tú Me mueves el suelo Y esperando después de este festival De besos tal vez que me digas te quiero Bésame espectacular, bésame hazlo ahora Bésame sensacional hasta que se vayan las horas Haré que el mundo se te olvide En torno a nosotros gire, tu boca la mía eligue Después no digas que no te lo dije Bésame espectacular, bésame hazlo ahora Ahora, bésame sensacional hasta que se vayan las horas Bésame con esa boca y a tus labios que provocan Quiero que me beses tanto hasta que te vuelva a tocar Bésame espectacular, bésame hazlo ahora Bésame sensacional hasta que se vayan las horas Haré que el mundo se te olvide En torno a nosotros gire, no digas que no te lo dije Tu boca la mía elige Bésame espectacular, bésame hazlo ahora Bésame sensacional hasta que se vayan las horas Bésame sensacional hasta que se vayan las horas Bésame sensacional hasta que se vayan las horas